¿Cómo podrías hacer de la fotografía tu carrera, tu forma de vivir? Esa es una de las preguntas que a veces me generan y me han preguntado varias personas. Es importante primero determinar de qué quieres tú hacer de la fotografía. Cuando tú decidiste que la fotografía va a dejar de ser más que un pasatiempo, vas a buscar la manera de que esto se fuera tu modo de vida. Entonces, te voy a dar cinco puntos importantes que tienes que tú tener en mente para poder realizar la fotografía, tu forma de vivir. Bien, el primer punto es la pasión. De verdad, tú no puedes hacer, y esto implica para cualquier tipo de carrera, no solamente para la fotografía. Obviamente, ahorita vamos a usar ejemplos que están enfocados a la fotografía. Pero si tú no tienes pasión por lo que haces o por lo que amas realmente, entonces realmente te va a pasar que te va a hacer cansado el ir a trabajar o hacer lo que tú estás haciendo de tu vida. Por ejemplo, si tú no tienes pasión por estar haciendo todo el tiempo fotografías y fotografías y fotografías y tu cámara y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, esto va a llegar a la larga a un punto en donde te va a cansar. Te va a estar siendo muy, muy tedioso y muy pesado. Y prácticamente casi, casi lo estarías haciendo por una remuneración económica. Y eso, de verdad, es que nunca lo recomiendo. Entonces, primer punto para que tú puedas hacer de la fotografía tu carrera es prácticamente tener pasión por ello y esta hambre de siempre estar mejorando y mejorando. Punto dos. Tienes que preocuparte y conocer, sobre todo, el mercado al que te vas a dedicar. Es importante saber qué clase de perfil tú vas a obtener. Por ejemplo, en estilos fotográficos, si vas a hacer fotografía de producto, de retrato, de moda, de paisaje, etc. Saber bien a cuál te vas a dedicar para que tú puedas ir perfeccionando cada vez más y más y más las técnicas. Sobre todo, hablando de tendencias, conocer bien el mercado en qué se está viendo y moviendo a la larga en cuanto a venta. Para que tú, conociendo esto, ya nada más lo único que tienes que hacer es implementar las técnicas nuevas y tu estilo. Punto tres. Fácilmente. Esto es basiquísimo y sobre todo en la parte de fotografía. Tienes que estar innovando y aprendiendo todo el tiempo. Prácticamente en cualquier carrera nunca dejas de aprender. De igual forma es en la fotografía. Tienes que estar aprendiendo todo el tiempo y practicar y practicar y practicar. Entonces, no solamente es actualizar tu equipo porque va a llegar un punto en donde tu cámara ya te va a quedar obsoleta porque en esa primera cámara que tú pensaste que era la mejor y la compraste pensando eso, créeme, y te lo digo por experiencia, vas a querer ir evolucionando y mejorando cada vez más y te va a ir exigiendo lentes, luces, también tamaños de sensores, calidad de cámara, etc. Esto, cuando tú empiezas en este punto, es una gran oportunidad porque quiere decir que estás mejorando y creciendo como un fotógrafo. Entonces, no dejes nunca de perder la ambición por aprender más y conocer más sobre el tema. Punto número cuatro. Simplemente profesionalízate. Tienes que empezar a mejorar y a ser más profesional. Cuando empezamos en este tema de la fotografía, a veces caemos en la parte de que no sabemos cómo cobrar o casi casi elegimos cualquier tipo de chambitas que nos ofrecen. Y en cierta forma, para iniciar está bien porque tienes que incrementar tu book. Tienes que empezar a hacer más grande todo tu trabajo y que lo vea la gente. Pero una vez que tú ya llegaste al grado de profesionalizar un poco más tu trabajo, recomendación principal, tengan una página web. Aquí les dejo la mía para que la observen. Vean, ¿por qué se los recomiendo? Las redes sociales sí son muy buenas para mostrar lo que hacemos, nuestro trabajo y que nos estemos viendo siempre en movimiento. Pero es recomendable siempre mostrar con una página web, habla de tu trabajo, habla de la calidad de quién eres. Por eso, aprende bien a hacer tus paquetes, a ser más profesional, si vas a hacer facturas, si no, si vas a hacer contratos. Siempre, siempre, siempre traten de tener contratos para lo que sea. Eso es protección para ustedes y para su cliente. Por eso, la recomendación principal es vayan profesionalizando más y más su estilo de trabajar. Y punto cinco, tienen que tener paciencia. La paciencia es lo más importante en este mercado, en esta parte, en esta área. ¿Por qué? Llega un punto en donde nosotros a veces nos desesperamos de que no estamos obteniendo el resultado que queremos, que se está viendo más lento a lo mejor en nuestro proceso creativo, etcétera. Tendemos mucho a compararnos. Entonces, yo solamente les digo que tengan paciencia. La paciencia los va a ir llevando a que poco a poco van a ir mejorando y mejorando y mejorando su estilo de fotografía. Eso quiere decir que van a empezar a generar todavía un poco más clientes. Entonces, entre más fotos hagan, más trabajo van a tener, más aprendizaje y más crecimiento laboral van a obtener. Por eso, paciencia, no se desesperen. Esta carrera de la fotografía es de mucha paciencia porque no todos salimos aprendiendo desde cero, ¿no? Y que vamos a empezar a crear nuestra carrera y en un año ya vamos a ser sumamente profesionales. No, créanme que no. Esto es de mucha constancia, mucho trabajo y estar con la misma pasión que comentábamos en el punto número uno. Pero bueno, brothers, esto es lo que yo les puedo decir que básicamente ustedes necesitarían empezar a trabajar para hacer de la fotografía su carrera. Es un largo camino, pero de verdad se los recomiendo para aquellas personas que les apasiona. Entonces, punto importante, piensen, piensen, piensen bien si van a hacer que la fotografía pase de ser de un hobby a hacer su carrera y su estilo de vida. Van a poder viajar, moverse por todos lados, ser libres en cierta forma. Eso te da la fotografía. Pero tienes que tener mucha paciencia y mucho corazón. Yo soy Chuck Ross. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!